No puse a bailar cumbión, sin zapato y sin camisa No puse a bailar cumbión, sin zapato y sin camisa Como otro ven las prendinas y una botella de ron Una vieja bailarina, hay basado y medio en quemón Mucho cuidado con la llave, que va alegre con su carita No hay un quemón en las cortinas, que me hizo ver que ande la mía Hay cuidado que me quema, bueno pues, hay cuidado que me quema Hay cuidado que me quema, bueno pues, hay cuidado que me quema Hay cuidado que me quema, bueno pues Hay que más bailar todo el rato Ajá Ay mi hojita, mi hojita se está cayendo Ay mi hojita, mi hojita se va a caer En la puerta de la negra, hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay mi hojita, mi hojita se está cayendo Ay, mi hojita, mi hojita se va a caer Ay, mi hojita, mi hojita se está cayendo Ay, mi hojita, mi hojita se va a caer Y gozalo, Betito Ay, mi hojita, mi hojita se está cayendo Ay, mi hojita, mi hojita se va a caer Ay, mi hojita, mi hojita se está cayendo Ay, mi hojita, mi hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, con el quito playero Que camina en la arena Buscando a la arena Que se vayan a la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos planados Que parecen antenas Con sus bailan de reto Ay, con el quito playero Que camina en la arena Buscando a la arena Que se vayan a la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos planados Que parecen antenas Vamos a bailar Con sus cuatro patitas Seguimos dando reto Con sus sabor reto ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!